muy buena gente a mí de internet y gente de youtube sean todos bienvenidos a este mi primer tutorial de edición en sony vegas primeramente vamos a abrir el programa ok una vez abierto el programa lo primero que tenemos acá es nuestras transiciones nuestros medios de proyecto el explorador y por esta parte es donde nosotros vamos a incorporar vídeo audio o imágenes a nuestro proyecto que vamos a trabajar en esta parte tenemos los efectos de vídeo y los generadores de medios en esta parte donde nosotros vamos a ubicar los créditos las texturas que ya no vienen incorporadas en sony vegas en la parte inferior tenemos la línea de tiempo ahora por el momento está vacía pero en un momento vamos a llenarla y en esta parte de acá tenemos nuestro monitor de salida todo lo que nosotros estamos en nuestra línea de tiempo se va a proyectar en el monitor de salida primeramente cuando empezamos a trabajar un vídeo en sony vegas lo primero que tenemos que hacer es darle la característica de nuestro proyecto vamos a la parte de archivo donde dice nuevo primeramente nos va a salir este cuadro vamos a darle clic acá donde dice la plantilla aquí cogemos el formato de vídeo con el que vamos a trabajar esto va a depender de acuerdo al tipo de cámara con la que hayamos grabado si hemos grabado con una camarita mini db tenemos que trabajar la calidad en el tc o standard definition si hemos trabajado con una cámara en hd trabajaremos en hd si hemos trabajado en una en una calidad full hd a 1080 y vamos a trabajar en una calidad 1080 si hemos trabajado un vídeo en 2k en un 2k si hemos trabajado en 4k en 4k así sucesivamente nosotros vamos a trabajar en una calidad básica de hd 1280 píxeles de ancho por 720 de largo clicamos acá vamos a la parte de acá abajito donde dice examinar en esta parte nosotros tenemos que ubicar nuestro proyecto o sea en donde vamos a guardar nuestro proyecto vamos a la parte del disco del disco local de disco local de yo lo voy a guardar en una carpetita que tengo de 15 trabajos audiovisuales en mi carpeta dice taller de edición 2015 voy a elegir acá y voy a darle aceptar una vez concluido estos pasos voy a proceder a hacer este cuadro una vez llevado lo primero que tengo que hacer es traer los vídeos audio y fotografías con los que voy a trabajar primeramente me voy a la parte de archivo voy a ir a donde dice importar en unos cuadritos voy a darle a medios me va a salir un otro cuadro donde me va a pedir en donde están los vídeos audios o fotografías con los que yo voy a trabajar voy a abrir mi carpeta de trabajo audiovisuales voy a irme a la parte donde hice taller de edición 2015 y en esta parte de acá yo voy a yo ya tengo preparada mi carpetita con todas las imágenes y proyectos con los que voy a trabajar voy a seleccionar todas las imágenes y más el audio con que voy a trabajar voy a seleccionar y le voy a abrir una vez una vez abiertos los los las fotografías videos o audio con los que yo voy a trabajar lo siguiente que tengo que hacer es generar mi pista de audio y mi pista de video esto se lo realiza de la siguiente manera vamos a la línea de tiempo pues damos clic derecho nos sale una obsequice insertar pista de audio otro clic derecho y le vamos a darle insertar pista de video una vez creada nuestra pista de audio y video lo siguiente que tenemos que hacer es llevar este audio que tengo acá a la línea a mi pista de audio este es un poema narrado por el por el baterista de Mago de Oz se llama Tissus Dispagioti y el poema se llama Ben es pertenecido al disco el cementerio de los versos perdidos acaba en el año 2006 vamos a escucharlo un momento por favor mi pista, mi audio dura un total de un minuto o dos segundos lo que voy a hacer a continuación voy a hacer bajar esta pequeña estructura que tengo acá a mi línea de tiempo ok esta imagen no la tengo a tamaño real entonces que es lo que yo voy a hacer voy a irme a la parte de acá de mi línea de tiempo me voy a hacer una flechita con doble punta y voy a llevarlo hasta el principio que estoy haciendo estoy agrandando mi espacio de trabajo una vez creada mi pista de audio voy a irme a la parte de mis imágenes y voy a bajar esta pequeña estructura de acá voy a dejarla acá y esta imagen tiene una duración de 5 segundos lo que voy a hacer a continuación es hacer que esta imagen me dure todo lo que dura mi audio voy a crecer al final y voy a agastrarlo voy a llevármelo voy a llevármelo la parte final del audio seguidamente voy a irme voy a irme a la parte de imágenes y voy a bajar y ponerla encima del canal de video 1 automáticamente se mira crear otro canal de video voy a pasarme a la siguiente imagen y voy a hacer el mismo procedimiento selecciono una imagen y la bajo una después de la anterior voy bajando voy bajando y voy bajando me tienen que quedar las imágenes una pegadita a la otra ya que si es que dejara un bache un espacio entre una imagen y la siguiente imagen me lo reproduciría en negro lo siguiente que voy a hacer es reencuadrar la imagen que he colocado encima de la primera voy a irme a la parte final de cada clic cada clic de imagen que he colocado en mi línea de tiempo y voy a darle clic en este cuadrito de acá le voy a dar clic voy a hacerle una pantalla y lo siguiente que voy a hacer acá es reencuadrarlo si lo llevo más para arriba se me reencuadra la imagen y ya está en su tamaño perfecto me paso a la siguiente imagen y voy a hacer la misma operación selecciono la imagen le voy a dar una esquina de este cuadro y lo voy a encuadrar al tamaño que yo quiera en este caso al tamaño de mi borde de mi imagen de abajo voy a seleccionar esta imagen el dibujito ux voy a pasarme a la siguiente voy a realizar la misma operación con todas las imágenes ahora si yo quiero hacer que esta imagen me dure me dure mucho menos tiempo voy a irme al final de la imagen se van a dar cuenta que me hace una flechita con doble punta y esta imagen la voy a llevar para la izquierda de mi pantalla para que me dure solamente 4 segundos y la imagen que le sigue la voy a llevar más atrás para que me dure un poco más de tiempo esta imagen normalmente voy a encuadrarla clic en el cuadradito y la llevo hacia afuera y aquí me queda un bonito cuadro una vez terminado este procedimiento lo que voy a hacer a continuación es ponerle mi nombre voy a ponerle mi nombre voy a irme a la parte de generadores de medio voy a irme hasta donde dice texto sony texto predeterminado voy a grabar esto y lo voy a bajar al final aquí me va a salir un cuadrito seguidamente voy a irme a la parte de generadores de medio donde dice texto sony y la primera vez que dice texto predeterminado lo voy a bajar a mi línea de tiempo a mi canal de video 1 esta este texto acá lo voy a eliminar y voy a ponerle realización yo le voy a poner chico mago voy a cambiarle la tipografía de la letra voy a seleccionar mi texto voy al final y lo selecciono con mi mouse el tipo de letra ayer lo voy a dejar en ayer solamente voy a cambiarle el tamaño de la letra voy a ponerla 26 a 26 el tamaño me queda perfecto el tamaño que estaba buscando sigo por el cuadro y ya tengo listo mi video lo siguiente en este caso sería colocarle las transiciones vayámonos a la parte izquierda donde dice transiciones aquí tengo una infinidad de transiciones que ya me vienen incluidas en el programa estas transiciones se colocan de la siguiente manera usted selecciona vaya a hacer cualquier transición yo en este caso me voy a ir a esta transición donde dice puerta de garaje sony vertical entrada sin borde voy y la pongo en medio de las imágenes voy a hacer un cuadro lo voy a hacer lo voy a hacer y me voy a ir a la parte del final de la imagen y voy a con la tecla de la espaciadora de mi de mi teclado es decirle para darle pausa y si pausa y play voy a irme a escoger otra imagen selecciono esta imagen la pongo en medio de en medio de las imágenes acuéstate en mi vida ok ustedes van a poner las imágenes a su gusto así como yo las estoy poniendo la idea de este primer tutorial para saber que lo tengo es que usted aprenda a hacer un proyecto chiquito más después en los próximos tutoriales vamos a estar hablando sobre lo que es darle color a una imagen hacer un clon en vegas vamos a aprender a trabajar por los canales así como lo estamos haciendo pero de una manera mucho más detallada usted va poniendo las transiciones que a usted le gusten yo le voy a ir poniendo una después de la otra hasta que al final me queden todas mis imágenes con transiciones que no me queden ninguna sin ninguna transición todas ok una vez terminado de colocar todas mis transiciones voy a proceder a exportar el video lo primero que tengo que hacer es seleccionar todo lo que voy a exportar voy a darle clic izquierdo con mi mouse y me voy a convertir todo esto en azul todo lo que este manchado en azul lo va a exportar el programa si diera el caso que yo solamente selecciono esta pequeña parte solamente esta pequeña parte lo voy a exportar yo tengo que seleccionar todo el video porque me interesa exportar todo el video voy a irme a la parte de archivo antes que me olvide por favor nunca se vayan a olvidar a darle guardar a su proyecto por favor vamos a la parte donde dice guardar vayan a su teclado control s aquí en esta parte me voy a pedir que yo le ponga nombre a mi proyecto yo le voy a poner clase 1 y le voy a guardar siempre bautice a su proyecto por favor póngale el nombre para que después pueda ubicarlo y si en el caso que quiera hacer o cambiar hacer alguna modificación en su proyecto pueda ubicarlo por el nombre con el que usted lo ha guardado una vez realizado todo este procedimiento vamos a exportar el video vámonos a la parte de archivo y donde dice venderizar como en esta parte al igual que al principio cuando abrimos el proyecto nos sale una plantillita donde nos pregunta en que formato quiero exportarlo yo lo voy a exportar en 1 media video en una plantilla de HD HD 720 y le voy a guardar una vez hecho este último procedimiento en la edición solo nos queda esperar yo por el momento voy a adelantar el tutorial una vez que mi banderización haya llegado al 100% lo siguiente que voy a hacer es irme a esta ventanita donde dice abrir carpeta lo que va a hacer el programa es abrirme la carpeta en donde yo he guardado el video y aquí está nuestro video ya terminado y listo para listo para quemar una vez terminado el proyecto lo siguiente que vamos a hacer es darle a guardar por favor no le olvide darle like ahí abajo comentar si tiene alguna duda y suscribirse al canal que constantemente iremos subiendo más tutoriales y algunos proyectos audiovisuales que se estarán realizando con la participación de varios amigos muchas gracias que tengan un lindo día o una linda noche chao chau